La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. El Señor a través de su Palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo del 13 al 19 nosotros podemos encontrar un acontecimiento muy importante. ¿Cuál es ese acontecimiento? El día que el Señor elige, llama, trae a sus discípulos y nos lo presenta. Estos son mis discípulos. Curiosamente la iglesia comienza con 12. Sin embargo hoy el Señor sigue llamando a sus discípulos. ¿Usted tal vez ha sentido el llamado de Dios? Quizás no a ser sacerdote, quizás no a ser religiosa. El llamado de Dios se manifiesta sencillamente en el servicio. ¿Cómo estoy yo verdaderamente colocando mi vida al servicio de la humanidad? Estoy haciendo lo que estoy haciendo verdaderamente con amor. Soy quizás un empresario, soy quizás una persona pública reconocida, soy quizás un empleado público o un empleado privado, o soy profesor, o soy taxista, o soy chofer. ¿Cuál es mi misión? Y lo más importante, ¿cómo estoy desempeñando yo mi misión? Nosotros podemos también colocar allí a Jesús. El Señor sigue llamando a sus discípulos. El ser discípulo del Señor no significa sencillamente servir en un altar solamente allí, sino el servicio en el altar de la vida también. Nosotros estamos llamados a cumplir esa misión que el Señor nos invita día tras día. Nosotros seamos capaces de amar lo que nosotros realizamos. En cuanto seamos capaces de colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida, nosotros podremos transmitir verdaderamente un amor auténtico y verdadero. Seamos discípulos de Jesús. El Señor nos llama a trabajar en su mies, a trabajar en su obra. Y también les invito, rueguen pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La mies del Señor es muy grande, los trabajadores son pocos. Yo creo que en este día podemos aprovecharlo para orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Este día lo podemos orar también para que el Señor genere en nuestro mundo personas dispuestas de corazón y de mente al servicio y a la entrega entera. Pero hermanos, algo que tenemos que tener nosotros presente es que el servicio debe ir unido a la verdad. Y la verdad es Cristo, esa verdad que a nosotros nos hará libres. Si nosotros somos servidores de la mentira, somos servidores del demonio. Si nosotros somos servidores de la verdad, esos somos los verdaderos discípulos de Jesús. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.